¡Suscríbete al canal! Todo lo relacionado con nuestras giras y mucho más. Todo esto en Resurrección Noticias. El 5 de octubre, alumnos del sexto y octavo año representaron a nuestro colegio en el desfile para el aniversario de la ciudad de Arrancagua. Tenemos el informe de David y Sebastián. ¿Cómo se sintió en el desfile? A ver, fue una muy bonita experiencia ir a representar a nuestro colegio junto con el sexto año y los alumnos del octavo. Nos dimos una buena caminata, nos tocó en un número bastante prolongado de acuerdo al orden que había, pero pudimos participar, hubo mucho orden. Los chiquillos en general, tanto con las damas, se portaron muy bien. emocionante para los que nos vieron, para los apoderados. Aunque sabemos que es una pasadita muy rápida por donde están las autoridades, pero aún así creo que fue agradable, agradable para nosotros que fuimos parte y creo que de una u otra manera también agradamos al colegio y al corazón del Señor. Y a tía Verónica, otra pregunta más. ¿Cómo se sintió caminar con el sexto y el octavo que ya se está yendo de este colegio? En realidad es una situación muy emotiva, porque es la última vez que el octavo representa su colegio. Ellos ya desde ese momento estaban ya muy sensibles algunos. Por lo tanto, una experiencia que va a ser inolvidable, que va a estar registrada en nuestros recuerdos. Y aún más compartirla con algunos alumnos del sexto, que en su momento también fueron alumnos míos como profesora jefe. Así que fue una bonita experiencia. Ya, esto fue todo hasta ahora. Adelante estudio. Noviembre ha sido un mes muy intenso, y entre todas las actividades que se realizaron, lo que los alumnos más disfrutaron, sin duda, fueron las ginas de estudio. Para referirse a este tema, tenemos en los formes de nuestros compañeros. Nosotros fuimos a la gira de estudio, algún son. ¿Algún inconveniente? No, no tuvimos ningún inconveniente. ¿Aproximadamente cuáles niñas fueron? Fueron 32 niños de 35, porque nosotros estaban enfermos. Y no hubo ningún inconveniente, porque los niños se muertaron súper bien. Estuvimos paseando, comimos colación, aprendiendo sobre los animales. Así que ningún problema. Entonces estamos corriendo. Aquí estamos con la entrevista, la tía Patricia. Adelante, Teresa. Bueno, aquí estamos con el tío Pablo, que es el encargado de la gira de estudio del colegio. Tío, ¿hubo algunos percances con la planificación de las giras del primer ciclo? No, gracias a Dios este año, a diferencia de otros años donde sí hemos tenido algunas complicaciones en buses, tiempo, atraso. En todos estos años que llevamos de gira han ocurrido bastante anécdotas, pero este año, gracias a Dios, todo funcionó bien los buses del primer ciclo. Todos cumplieron con el liderario, todos cumplieron con los horarios y los niños, todos llegaron muy felices. ¿Usted cree que las giras del primer ciclo de este año cumplen con ese fin? Bueno, nosotros ya hemos llegado como colegio a tener un entrenamiento a qué lugares van los diferentes cursos. Es así como sabemos específicamente qué lugares son los que visitan el pre-kinder, el kinder y el primero a cuarto. Entre ellos, los lugares más sobresalientes son el Winsou, el Zoborrancagua, para los más chiquititos, y luego viene el MIM, en los museos planetarios, este año agregamos el museo aeronáutico, que fue un descubrimiento bastante interesante. Y en todos ellos, los niños obviamente aprenden bastante. Uno los ve, no solo en la fotografía, sino también en los videos que cada curso trae, los Facebook ahora, que en la mayoría sube sus fotos. Por lo tanto, sí, yo creo que se cumple absolutamente el objetivo de cambiar la sala de clases por el terreno, por el lugar, por el museo, por el zoológico. Y ese es el objetivo. Las citas de estudio fueron quedadas con ese objetivo, y en la medida que los niños logran aprender, logran disfrutar, logran entretenerse, aprendiendo de una manera distinta, los objetivos de esta actividad se cumplen. Muchas gracias. Adelante estudio. Para hablar sobre la GIA Segundo Ciclo, el octavo año, aquí estamos con la profesora jefe, Verónica Molina. Tía, ¿qué lugares van a visitar? A ver, en un poquito tiempo más, en una semana más, nos decidimos visitar el Quisco, las playas del litoral de nuestro país. Dentro de eso, también vamos a visitar con los alumnos de octavo, la casa de Pablo Neruda, en Isla Negra, y vamos a dar un paseo también por San Antonio. ¿Qué cosas podrían aprender en esta gira? A ver, si consideramos o destacamos la casa de Pablo Neruda, creo que hay muchas cosas que valorar y aprender y poder destacar a la persona de este poeta tan importante de nuestro país, ver la manera en cómo él se desarrolló y vivió en esa casa tan linda. Por otra parte, creo que vamos a aprender a estar juntos, a aprender a vivir unos tres días, porque van a ser tres días de gira en armonía, de compartir, de entender, de desarrollar el espíritu de tolerancia que también es tan importante. Durante noviembre también celebramos nuestro aniversario, muchas actividades, fueron cuatro días de mucha diversión, sana competencia y entretención. Veamos la nota de Ignacio y Francisco. Yo, Juan Carlos, le queremos hacer unas preguntas sobre el aniversario. ¿Cómo rindieron los alumnos en cuanto a las pruebas físicas? En general, los alumnos rindieron de una manera óptima. Creo que el desempeño físico que tuvieron fue... me sorprendieron en algunas pruebas, sobre todo los niños del primer ciclo, del primero o cuarto básico. Creo que van a tener un gran potencial de aquí a unos años más, pero en general, bien, bien. ¿Qué se sintió haber arbitrado la mayoría de los encuentros deportivos? Bueno, pese a que he arbitrado varios partidos, este no fue uno más ni menos que hayan creado conflictos. Si bien en este colegio los valores están bien inculcados, se nota un espíritu de competitividad sano. No hay rivalidad entre los cursos ni nada por el estilo así que no fue mayor falencia para el arbitraje. Muchas gracias, tío. De nada. Hola, compañeros. Hoy les mostraremos cómo la pasó el quinto año básico. Aquí vamos a entrevistar a la tía Tati. Tía Tati, ¿cómo la pasaron en estas competencias? La competencia de aniversario, en verdad, siempre se disfruta porque uno sale de la sala y comparte más con los niños y creo que con el quinto año la pasamos muy bien a pesar de no ganar, a pesar de no tener un primer lugar, pero creo que lo más importante es disfrutar de las competencias, del ánimo, de reírnos y la verdad creo que con el quinto ha sido, fue, fue un tiempo muy agradable. ¿Le hubiese gustado ganar las competencias? Por supuesto, siempre uno desea ganar, pero, pero más que eso, las ganas de compartir es lo más importante. A Nicolás, ¿qué ofre? Nicolás, ¿cómo la pasaste en estas competencias? Súper bien. ¿Te hubiese gustado ganar en estas competencias? Sí, pero igual es un buen lugar que sacamos. ¿Fue difícil ganarle al séptimo? Sí. Muchas gracias, Nicolás. Desde abril a noviembre, todos los alumnos del colegio podemos desarrollar nuestros talentos a través de actividades curriculares de libre lección, más conocidas como ACLES o Academia. Por este año ya han llegado sus vidas. Veamos cuál es el balance de este año. ¿Usted qué piensa sobre la finalización de su academia? ¿Estás de acuerdo o no está bueno? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Sí, estoy de acuerdo, creo que fue bastante buena. Si bien la convivencia fue buena entre todos, se vivió un ambiente grato de compañerismo. La mayoría de las instancias que se han dado han sido plenas. Los niños quedaban satisfactoriamente contentos, tanto cuando ganaban como cuando no. De repente hay que ganar, otras veces no. hoy día ganó un equipo, otro no, pero si bien todos seguimos siendo compañeros y todos vamos a remar algún día para representar al Colegio Resurrección. ¿Le gustó ser profesor de estos alumnos? Sí, para mí ha sido una bendición estar este año en este colegio y estoy agradecido del grupo humano que tuve con los niños del colegio. Adelante estudio. Los más pequeñitos también pudieron durante noviembre celebrar su propia fiesta. Se trata de la Semana del Párvulo. Todo lo relacionado con esta destacada fiesta es la nota de nuestros compañeros. La tía de Préa Quinta le vamos a hacer unas preguntas sobre el acto que hubo hoy de la Semana del Párvulo. Hola tía Pamela, ¿y a dónde sacaron la coreografía? Hola, buenas tardes. Bueno, la coreografía la inventamos nosotros con los niños de los que hemos trabajado durante este año y pensando en agradecer al Señor y en glorificar al Señor el poder de este año. ¿Cuántos niños participaron en este espacio? Participamos alrededor de 21 niños porque hay algunos amigos que están enfermitos pero la idea era que participaran todos los niños así que estamos muy contentas por esta participación en este primer acto para ellos que son tan divertidos. Uno de los episodios más esperados pero al mismo tiempo más tristes es la despedida de los alumnos de octavo año básico. No es extraño encontrar entre ellos a algunos alumnos que han vivido toda la enseñanza tres escolar y básica en nuestro colegio, es decir, diez años y algunos más. Para referirse a este episodio de la vida escolar tenemos el informe en la siguiente nota. ¿Cómo hacían los últimos de la edad? De nuevo porque ahora hay puras pruebas y son los últimos días ya la pena. ¿Y las articuladas están mucho? No, o sea, sí, bueno, para lo que más es más difícil que lo otro que los que se exhiben ahí están. ¿Y se llama aquí? ¿Y ahí? Muchas gracias. ¿Cómo van a hacer el fútbol que más te atentamos? Triste, porque es triste la nostalgia que no vamos a ir. Entonces igual es fútbol porque yo llevo ocho años en el futuro y no voy a echar mucho más. ¿A quién se hace ganar? Al ir a dos. Vamos a ser compañeras en el directo. Vamos a ser compañeras en el directo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Triste, porque es como muy nostal, nostal, si puedo tener que ir, porque por ejemplo yo llevo ocho años cuando yo llevo bueno, sí. ¿Y llevo como seis años? Si igual es como fue porque uno se acostumbra a la expresión que no hace. Además justo estas últimas semanas nos han empezado nuestras fotos de recuerdos y videos. Entonces es como triste. ¿Cuánto tiempo de cinco años? Tenemos hartas cosas, primero tenemos un retiro con el sépico, tenemos un retiro solo, el paseo, el alquipo, tenemos un paseo de curso. Varias actividades. Varias actividades. Varias actividades. Varias actividades. Para no ser. Estamos llegando a fin de año, muchas pruebas y mucho trabajo para conocer cómo se vivirá este proceso. Tenemos el informe de nuestros compañeros. Vamos aquí a la sala de edad clínica para entrevistar a la tía Cecilia. Cero Tutepec. Terminando este año escolar, primeramente tenemos dos semanas de un periodo de evaluación en donde los niños deben rendir una prueba de síntesis en los cinco subsectores fundamentales como lo son lenguaje, matemática, comprensión de la sociedad, comprensión de la naturaleza e inglés para posteriormente continuar con un periodo de repaso hasta llegar a la finalización del año. La licenciatura de octavo está fijada para el día jueves 16 de diciembre a las 19.30 horas. La ceremonia en la cual asiste el profesorado y el profesorado del colegio se apoderaba de los niños y por supuesto los niños de octavo. Siempre esperamos que los resultados mejoren. Hemos hecho algunas acciones durante el año para poder lograr mejorar el rendimiento de nuestros alumnos y por lo tanto el logro de los aprendizajes esperamos que sean demostrados a través de estas pruebas. Se nos viene el fin de año y con él una serie de compromisos y responsabilidades pero también se acercan los paseos del fin de año a continuación la nota de nuestros seguidores con el profesor jefe del séptimo año básico el tío Pablo tío Pablo ¿dónde irá el séptimo paseo de fin de año? Bueno la verdad es que este año nos planteamos un desafío bastante grande y mayor a los de los años anteriores y vamos a hacer un paseo final de dos días nos vamos nos vamos el día lunes 20 de diciembre al camping o al recinto que tiene el ejército de salvación en Angostura y regresamos el 21 en la noche estamos aprovechando esos dos días porque el lunes 21 estamos invitando al octavo este será también el paseo y el regalo y la despedida que el curso le estará dando al octavo básico este año ¿y por qué eligieron ese lugar? bueno reúne todas las condiciones tiene piscina tiene cancha tiene río tiene cerros y además tiene buenas acomodaciones para poder alojar porque los niños y sus papás se van a quedar a dormir ahí en el recinto del ejército estamos con la profesora jefe del quinto año básico tírate a ti tírate a ti ¿a dónde irá el quinto año de paseo de fin de año? en verdad hemos encontrado un lugar bastante lindo muy completo tiene piscina tiene árboles muchos verdes y quisiéramos hacer un paseo más que nada familiar en donde vayan los papás especialmente y puedan visitar todos los niños ¿y por qué decidió ese lugar? bueno porque cuenta con todas las condiciones y además es exclusivo para nosotros no va a haber otra persona ajena o extraña que pueda interferir con la tranquilidad siempre que merece un paseo de esta naturaleza y vamos a el baleario más que quita el poder muchas gracias tírate a ti por informarnos de dónde irá el quinto en el paseo de fin de amor adelante todo una novedad ha sido el taller de edición de video que comenzó a realizarse durante el 10 de octubre para conocer detalles tenemos el informe de Tomás Viquel gracias gracias el tuyo bueno en esta entrevista les hablaremos sobre el taller de Adobe Premiere realizado y manejado por el tío Rodolfo Araya adelante Tomás bueno aquí estamos con el encargado del taller Adobe Premiere el tío Rodolfo bueno tío ¿cómo crees que ha sido el desarrollo del taller hasta ahora? bueno desde el comienzo fue bastante rápido le mostré básicamente todo el potencial del programa y lo que es capaz de hacer luego fui viendo en detalle lo que es movimiento animación y todo lo básico del programa y los chicos fueron aprendiendo de a poquito empezaron a animar videos chicos y todo eso ahora lo que ha sido más demoroso fue la grabación y las ediciones de cada uno ya que eso toma muchas horas y los chicos están aprendiendo ha sido un poco un tanto demoroso pero hasta ahora ha sido bastante bien ¿te ha gustado llevar a cabo este trabajo? si por supuesto ha sido bastante fructífera esta experiencia enseñar este programa de la 2 de Premier este programa realmente se enseña en carreras audiovisuales unas carreras profesionales y enseñarlo en un colegio de la básica ha sido todo un reto ha sido una bonita experiencia y me alegra que estos alumnos aprendan este programa ya que posiblemente años posteriores pueden editar y hacer noticieros de gran calidad como el que estamos haciendo y por último ¿cree usted que los alumnos del taller pueden editar y crear videos por sí solo? lo que me he fijado ahora es que va por el interés a uno le gusta más grabar a otro le gusta más editar a otro le gusta más la producción pero sí creo que la mayoría está capacitado para editar un video de calidad adelante estudio hemos conocido así todo lo ocurrido en nuestro colegio durante los últimos meses nuestra intención ha sido dejarlo informado de todas las excelentes de su saber les invitamos en nuestras próximas ediciones por ahora les deseamos una feliz navidad y próspero año 2011 esto ha sido Resurrección Noticias Nuestro colegio con el afán de desarrollar las habilidades en el área de lenguaje y comunicación y de mejorar los aprendizajes en esta área ha diseñado una serie de actividades y acciones tendientes al logro de estos objetivos en el área de lenguaje y comunicación y una de esas acciones es el trabajo de nuestros niños en lo que llamamos una productora educativa para el año 2011 se pretende desarrollar esta acción en la totalidad de nuestros alumnos este trabajo lo comenzamos a desarrollar durante el último trimestre de este año y en esta oportunidad un grupo importante de alumnos desde quinto a séptimo año se han capacitado y se han preparado para desarrollar para este proyecto lo que se llama o se llamó un noticiero escolar que es el que ustedes acaban de observar y para esta actividad para esta acción un grupo importante de alumnos de quinto a séptimo año se han preparado se han capacitado para desarrollar este proyecto a través de este noticiero y a su vez estos alumnos nos van a servir para el próximo año ser ellos los monitores que van a estar trabajando con el resto de sus compañeros asimismo para el próximo año se espera incorporar a la totalidad de nuestros alumnos y también en esta en el trabajo de esta productora educativa incorporar también otras áreas de aprendizaje agradecemos la participación de este primer grupo de alumnos en este trabajo que fue el noticiero escolar 2010